Vamos entonces a decir algunas palabras sobre este libro que yo lo he escrito hace bastantes años, la primera edición, esta es la tercera, y lo llamé con otro nombre, De la Ruz de Vladimir al hombre nuevo soviético, con la intención de poner en el nombre, digamos, señalar en el mismo título del libro, el designio del libro, que era un marco, digamos, un abanico que va desde Vladimir, desde que Rusia se convierte hasta el año que publiqué el libro, que fue mil años después de la conversión de Vladimir, por eso de la Ruz de Vladimir, el príncipe de Ucrania, al hombre nuevo soviético. O sea, abarcar la historia de Rusia, etc., que es tan interesante, tan agitada, por otro lado. Cuando en México me pidieron publicar el libro, pensé en cambiarle el nombre y le puse Rusia y su misión en la historia, ya que no estábamos en el milenio. Entonces, tal fue el nombre de la segunda edición que apareció en Guadalajara, México, y salió en dos tomos, porque el primero aquí era muy grueso, letra un poco chica, no demasiado cuidado, cuidada la edición. Entonces la sacamos en una nueva edición que es realmente excelente, la que ha salido ahora, la tercera edición, que sale hoy, está muy bien impresa, con letra grande, fácilmente elegible, y en dos tomos también. En el primero trato del alma rusa, la iglesia rusa, la religión rusa, y en el segundo volumen, que más basto, la experiencia soviética, que me lleva más tiempo, la persecución a la iglesia, y las perspectivas de que en la misión que Dios tiene encomendada a Rusia, cada nación Dios le da una misión, podríamos decir, después del gran paréntesis soviético, pueda otra vez salir a flote y beneficiar al mundo, como si insinuas en las promesas de Fátima. Rusia convertida llevará bendiciones al mundo, etc. Así que entonces ahora voy a decir algunas palabras sobre algunos temas del libro del primer volumen. Voy a solamente recordar la conversión de Vladimir, del príncipe Vladimir, que sale en el libro, en la contratapa, un icono de este gran personaje, un santo, santo reconocido por la iglesia católica también, Vladimir. Era un príncipe de tendencias religiosas, que había hecho coronar en las alturas de su capital, que era Kiev, inmensas estatuas de dioses. El más importante era Perún, nada que ver con el similar argentino, un dios guerrero, una variante eslava del dios Thor vikingo, y uno de los preferidos de Vladimir. Y también hizo templos para los cultos paganos, que al dios que creó el cielo y la tierra, las estrellas, decía, pero a Vladimir no le gustó, digamos, pero Vladimir no estaba del todo satisfecho con esta religión, de este politeísmo. Y así quiso buscar una religión más seria, por así decirlo, para su pueblo. Entonces empezó a llamar a los distintos hombres, digamos, hombres religiosos de diversos lugares. Los primeros que llamó fue a los musulmanes, un grupo de búlgaros provenientes del Volga. Ya en la presencia del príncipe le propusieron su fe. Creían en Alá, dios único, que reina sobre todo el mundo, y reverenciaban a Mahoma, su profeta. Vladimir se entusiasmó cuando estos señores, estos delegados, le dijeron que ellos aprobaban la poligamia, porque él era bastante polígamo, tenía un harén, digamos así, ¿no?, el príncipe Vladimir, y le abrían halagüeños horizontes también para el otro mundo. Le dijeron, después de nuestra muerte, Mahoma nos presenta a cada uno 70 mujeres muy hermosas. Luego elige a la más linda, le transfiere toda la belleza de las demás, y entonces la convierte en nuestra esposa. Eso le encantó a Vladimir, le pareció una gran idea, y dice, esta es la religión verdadera. Entonces, y contento con eso, dijo, bueno, yo no voy a hacer más investigaciones, ya está. Entonces, hospitalarios como son los rusos en general, le ofreció de beber a los muftis, a los sacerdotes musulmanes, y estos se rehusaron, los majestales dijeron, aduciendo que les estaba terminantemente prohibido tomar vino. Entonces Vladimir, indignado, pronunció una frase que pasaría a la historia, la alegría de los rusos consiste en beber, no podríamos prescindir de ellos, de ellos. Y por eso podemos decir, como justicia, que fue el vino lo que salvó a Rusia de acabar musulmana. Pero hubiera cambiado toda la historia, evidentemente. Los búlgaros se retiraron desconcertados. Luego entraron en escena, representantes de los católicos, que venían de Alemania, en esa época estaba como dividido el oriente y el occidente, pero todos formaban la religión católica, todavía no había habido sisma. Sin embargo, había impostaciones diversas. Los alemanes representaban lo latino, el occidente, digamos así. Y bueno, no les convenció mucho el príncipe, les pareció demasiado sintético. Además, no les gustó mucho el gregoriano, que ellos le cantaron, no le mostraron, les pareció demasiado sobrio. En fin. Luego viene el turno de los judíos, viene un grupo de judíos, y entonces le comentan que ellos tenían tales costumbres que no podían comer cerdo, que practicaban la circuncisión, ni a él no le iba gustando la cosa ya. Y ustedes, ¿de dónde vienen? les preguntó. De Jerusalén, les respondieron. Y el país donde de ustedes todavía existe. Y los rabinos se miraron entre sí, se mesaron la barba, y se vieron obligados a confesar que Dios, irritado con sus antepasados, por causa de sus pecados, había dispersado a los judíos por todo el mundo, entregando su tierra a los gentiles. Vladimir entonces no iba a correr semejante riesgo tampoco. Y así que la reacción de él brotó como una flecha. ¿Quiénes son entonces ustedes para enseñar a los demás si Dios los ha rechazado? Y los despidió. Entraron después los griegos, es decir, los cristianos de Bizancio, o sea, lo que hoy llamamos rito oriental. Y entonces comenzaron un discurso, y él le encantó, le iba encantando las cosas que le decía, le explicaron todo el Antiguo Testamento, cómo eran los pares de la Iglesia, que era una figura de Cristo, que era la plenitud de todo el Antiguo Testamento. En fin. Y él hizo algunas preguntas que nos vamos aquí a desarrollar. Evidentemente aquí la crónica de la que sacamos esto es un poco interesada, porque alaba mucho el cristianismo oriental, un poco en contraposición con los alemanes, con el otro cristianismo. Pero sea lo que fuere, no deja de impresionar el interés que tuvo el príncipe por el cristianismo, entendido así, en este sentido, en esta dirección, ¿no?, este, del oriente. Entonces, él tomó otra resolución, mandar a los emisarios, a los distintos lugares, para ver si en realidad cómo era la cosa en el lugar. Bueno, llegaron a, fueron sobre todo a la, recorrieron, no les gustó casi ninguno, pero fueron a Bizantia, a Constantinopla, y ahí los invitaron a una misa. Y sacaron todo el despliegue oriental, diáconos, subdiáconos, presbíteros, obispos, con todos los revestimientos, los coros magníficos. Y ellos volvieron, le dijeron, príncipe, nosotros no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Ahora, entonces, esto también movió al príncipe, a la conversión, al cristianismo, digamos, uniéndose a Constantinopla y por ella a Roma. No deja de ser interesante este segundo aspecto, este segundo motivo de la conversión de Rusia, que fue la belleza. O sea, el vino y la belleza, la hicieron católica, cristiana a Rusia, la Rusia inicial. Esas dos cosas, el pivote sobre el que se basa la elección de Rusia. Bueno, obviamente que en el tomo primero hablamos de otras cosas, más el alma rusa, un tema muy lindo, cómo es el alma tan extraña, pero no demasiado extraña, porque muchas cosas se parecen al alma española y explicamos por qué. Y tiene aún parecidos históricos con España, la historia de Rusia y la iglesia rusa, la ortodoxia, etc. Bueno, y las épocas históricas de Rusia, la historia de Rusia, lo explicamos, hay cinco rusias, la de Vladimir, hasta la comunista, la de obra. El segundo volumen, y en el que me voy a quedar el resto, lo primero solamente es una alusión a esta conversión pintoresca de Vladimir, trata sobre la experiencia soviética, que me parece muy importante para entender un poco la historia, la teología de la historia, lo que va pasando, porque es un hecho que está cercano a nosotros de alguna manera todavía, por lo menos del fin del comunismo, todos los que estamos acá lo hemos conocido, y que ha dejado un enorme influjo y es un punto, un jalón importante en la gran revolución anticristiana, con sus grandes estadios, la rebelión protestante, el primer paso, el segundo, la revolución francesa, el tercero, la revolución soviética. Por eso, el penetrar en el sentido de la revolución soviética, me parece que es capital para nosotros los católicos, para entender mejor lo que está pasando. Vamos a quedarnos claros en algún tema, son 400 páginas del segundo libro, no sé cuántas son, por ahí, entonces, solamente voy a elegir algún tema. Un tema que emparente estos problemas con la Argentina, porque lo mismo que sucedió en Rusia está pasando entre nosotros y en el mundo en general, es decir, ese paso, fueron pioneros, por eso es interesante ver cómo lo hicieron. Y vamos a ir viendo por ejemplo, la familia, cómo hicieron con la familia, para conseguir una familia soviética. Se sabe que la familia es la célula básica de la sociedad, ellos también lo sabían. Entonces, era necesario hacer dos cosas, primero destruir la familia tradicional y luego crear una nueva familia, la familia soviética, con sus características propias. Así entonces, empezaron a decir que la monogamia, el que haya un hombre y una mujer, esto estaba unido a la concepción, digamos así, capitalista, al machismo del hombre. Cuando los medios de producción decían, si haya vuelto propiedad de todos, la familia individual dejará de ser la unidad económica de toda la sociedad. Y así los hijos se convertirán en asunto de todos, en asunto del Estado. Van como queriendo ya lentamente arrancar los hijos de la familia. Marx rechazaba el matrimonio burgués, ya tiempo atrás lo había dicho porque dice, sin discusión, una forma de propiedad privada, exclusiva. O sea, el marido tiene propiedad privada de su mujer y la propiedad privada crea en el hombre un sentido de posesión que lo pierde, que lo degrada. Entonces, el matrimonio burgués, por su relación con la propiedad, aparece como deshumanizador. Hay que suprimir la propiedad privada en todas sus formas, incluida la matrimonial. Ahí entonces enlaza toda la destrucción de la familia cristiana, que era la que regía en Rusia. Como puede verse en la óptica del materialismo histórico, la familia tradicional estaba destinada a desaparecer. El manifiesto del partido proclamaba la abolición de la familia burguesa. Bajo ese título, se desencadenó un combate tremendo contra la familia desde el primer día de la revolución. La mayoría de las ideas expresadas tenía un denominador común. La familia era considerada como una institución rival, como un enemigo. Entre los primerísimos decretos del joven poder soviético en 1918 figuran las leyes del matrimonio civil que reemplazó a partir de entonces el religioso y del divorcio. El nuevo Código plasmaba en el plano legislativo los resultados del golpe aceptado por la revolución a la familia. Por su parte pensadores soviéticos hacían su aporte y sacaban conclusiones prácticas. Alexandra Kolontai por ejemplo la primera mujer que fue ministro con rango de ministro comisario del pueblo para la ayuda social que también era escritora propiciaba el desarrollo del amor libre y el cambio frecuente de parejas porque dice que una mayor fluidez una menor esclavitud de las relaciones entre los sexos coinciden perfectamente y aún brotan directamente de las tareas que incumben a la clase obrera. Y en otro lugar dijo la familia la familia ha dejado de ser indispensable tanto al Estado puesto que separa a las mujeres de un trabajo útil a la sociedad o sea las mujeres del hogar digamos de un trabajo útil cuanto a los miembros de la familia puesto que es el Estado el que toma poco a poco a su cargo la educación de los niños con esta destruyendo la familia burguesa destruye también la educación los hijos por su parte iban siendo llevados a ver en sus padres a gente extraña a gente comillas de viejas y superadas generaciones son tipos marcianos ahora estamos en otra es otra otra sociedad un profundo abismo se crea entre padres e hijos el tema de la emancipación de la mujer fue también un asunto predileccionado por las utopías en su novela ¿qué hacer? Cernikevsky dice que la liberación de la mujer es condición necesaria para la liberación social la liberación de la mujer implica según los soviéticos no solo la igualdad con los hombres sino también el fin de la familia monógama que de hecho esclaviza a la mujer y por tanto también esta liberación femenina estaba unida a la liquidación de la familia había que apuntar entonces a los que estaban más próximos la familia los padres los amigos y conocidos Maxine Gorky que era el famoso escritor que tenía un gran papel en la descomposición de la sociedad en el curso de los años 30 formuló la ley de la nueva moral que dice si uno de tus parientes de sangre se revela como enemigo del pueblo no contará el hecho de que pertenezca a tu familia seguirá siendo un enemigo y no habrá razón alguna para perdonarlo un hecho concreto resultó detonante a la vez que ejemplar por haber denunciado a su padre un adolescente Pavlik Morozov fue muerto por dos miembros de su familia el caso se utilizó inmediatamente para la propaganda de aquí el primer mártir Morozov todo con excepción de la muerte de Pavlik fue falsificado se presentó a su familia como una organización terrorista desenmascarada gracias al hijo fiel del partido que fue este chico este adolescente Gorky asumió personalmente la dirección de las operaciones efectuando una serie de gestiones para que se alzara un monumento a Morozov y formulando inmediatamente la consigna que dice así el parentesco espiritual es superior en muchos grados a los vínculos de sangre entendiendo por parentesco espiritual la integración al poder soviético bien la familia tradicional así lo digo muy resumidamente fue destruida ahora había que consolidar otra familia como es la familia soviética es otra familia durante la segunda mitad de los años 30 se dio comienzo de trabajo de reconstrucción tratando de frenar los desbordes que había producido el anterior libertinaje porque el partido tuvo que adoptar una nueva política familiar cuando juzgó que ya existía al menos radicalmente la familia soviética célula básica del estado soviético una ley de 1934 atendía a la cohesión de la familia al revés de lo de antes había que desbandar la familia en adelante sus miembros serían colectivamente responsables por cualquier falta que cometiese cualquiera de ellos si uno de los integrantes de la familia se había que otro era entre comillas traidor a la patria o no comunista se hacía pasible de dos a cinco años en un campo de concentración los que lo ignoraban eran confinados por cinco años la noción la noción de responsabilidad colectiva mostraba que el estado tenía interés en promover una familia fuerte y monolitizada en la ideología uno de los eslogans más propagados por la revolución había sido como vimos la igualdad de los sexos y la emancipación de la mujer con su consiguiente libertad para divorciarse o para abortar pues bien a partir de 1936 Stalin se vio en la necesidad de estimular una mayor fecundidad de las mujeres desde entonces la propaganda sin dejar de exaltar el papel de la mujer en la sociedad Justa puso a la imagen que equiparaba la mujer con el hombre la imagen de la madre ahora empezó a ser la madre lo importante porque había que provocar la fecundidad ahora de la mujer con vocación a la maternidad y así comenzaron a las condecoraciones madre de familia ¿cuántos hijos tiene? 10 hijos adelante condecorado con el premio Lenin etcétera 8 hijos 5 hijos familias numerosas estas eran galardonadas con el título de madre heroica gloria de la maternidad se decía o recibían la medalla de la maternidad siempre el comunismo fue muy proclive hacia los gestos así dramáticos e impresionantes los soviéticos siguen enamorándose casándose y teniendo hijos se podría creer que la familia es su último refugio pero la situación ha cambiado radicalmente yo escribo en presente porque el libro lo escribí todavía con el comunismo en el poder ahora como decía recién la familia cuenta con un nuevo miembro el Estado o sea el Estado es un miembro de la familia que se mete en sus entrañas le da tareas y le toma exámenes los padres son ahora funcionarios que ejercen las decisiones que cumplen las decisiones de la sociedad en los años 80 1980 se mantenían estas características familias de tipo superior se llamaba familia progresista que representa lo que los soviéticos llaman un colectivo es decir una comunidad digamos colectiva obviamente que para crear esta nueva familia hubo que crear una nueva vivienda eso es interesante también ver cómo se une la casa con el hogar no puede vivir un tugurio y ser una auténtica familia digamos o en una casa que hicieron fue parte esencial de la política y esto es muy importante la política familiar podríamos la política de vivienda esto es muy importante si no la familia depende mucho de la vivienda la primera política habitacional que implementó la revolución no concebía la vivienda bajo forma personal o familiar sino el modo de hogares comunitarios claro porque ya habían destruido la familia padre madre hijos eran hogares comunitarios vivían distintas personas monobloques de departamentos extremadamente pequeños estaban en esos monobloques había los llamados pisos comunales o pisos compartidos que eran edificios a veces robados a la nobleza de los siglos pasados divididos en una habitación o menos por familia cada familia una habitación con cocina y baños comunes imagínense ustedes lo que eso implicaba esta institución típicamente soviética todavía hasta hace poco seguía albergando a muchas familias originando como es obvio incontables molestias riñas conflictos e incluso verdaderos dramas yo pongo ahí una cita de la hija de Stalin que se aborreció del comunismo se fue a Estados Unidos y escribió un libro muy interesante sobre ello bien así vivió por lo general la familia soviética sin intimidad sin escapar en ningún instante al ojo del partido el cual no dejaba de proclamar que tenía el deber y hasta el derecho de no perder vista al ciudadano soviético hiciera lo que hiciese así que imagínense entonces baños comunes comedores comunes me contaba yo estando en Rusia una de que nosotros para hablar con mi mujer yo salía afuera de la calle porque adentro no se podía hablar si había grabadores cualquier miembro de uno de esos cuartos podía ir a contar al partido mi vecino del otro cuarto dijo que Stalin no era tan bueno listo no solamente lo castigaban al denunciado sino que le daban el cuarto al denunciante provocaban la denuncia de esa manera etcétera imagínense ustedes la destrucción que esto significó pasemos a otro tema en este campo destructivo como hizo el partido para este trabajar sobre las las patrias porque también había que que hacer con la patria la patria este las nacionalidades piensa que la unión soviética no era o no fue un país era un un mostrario de países era una especie de imperio 100 naciones había dentro de la unión soviética unión de naciones y nacionalidades cada una con su lengua muchas de ellas con su lengua propia su historia su raza sus tradiciones sus religiones era un lío bárbaro para ellos una cosa que como hicieron como hicieron para liquidar la patria tradicional y crear la nueva patria soviética como hacer para eso esto lo vamos a explicar si como lo hicimos con la familia desde sus orígenes el comunismo condenó el patriotismo la palabra patria era una mala palabra era un sentimiento propio de la burguesía porque el comunismo es internacional internacionalista proletarios del mundo no de Rusia no de del mundo unidos el intento soviético es esencialmente fue esencialmente transnacional internacionalista nosotros somos antipatriotas dijo en un discurso Lenin en 1915 poco antes de la revolución somos antipatriotas Bukharin uno de los exigentes exigía del nuevo hombre comunista que no experimentara amor por la patria se exhortaba a limpiarse de eso sobre la base de que el nacionalismo es una desviación burguesa la escuela soviética se proponía formar internacionalistas Chugin un destacado pedagogo marxista decía que la escuela soviética no tenía por vocación educar un ciudadano ruso sino un ciudadano del mundo primero está Cuba y otros países socialistas después nuestras minorías nacionales en orden al logro de esta meta ya desde los primeros diseños de la revolución se trató de borrar la memoria histórica cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia esa política internacionalizante en la URSS se concretó de diversas maneras por ejemplo transfiriendo poblaciones enteras de su lugar natal a zonas extrañas y remotas que se lo a Siberia que Siberia justamente que en 1920 solo contaba con 6 millones de habitantes en 1945 es decir 25 años después tuvo 30 millones ¿saben lo que es pasar? 6 a 30 6 a 30 regiones antes desérticas fueron construidas decenas de ciudades sobre todo en el extremo norte zonas terriblemente habitables el sistema de los trabajos forzados llevó a muchos europeos a la Asia y a muchos asiáticos a Europa y con esto se rompían los arraigos los arraigos nacionales patrióticos la política tan cruel creó una sociedad desarraigada el hombre soviético es huérfano de su pasado fue arrancado de sus raíces y esto fue un propósito concreto no fue una casualidad el régimen logró destruir la mayor parte de los cuerpos intermedios las clases la cultura pero la única entidad política que siempre ha resistido que no pudo hacer desaparecer fue esta entidad nacional no logró esto no lo logró no lo consiguió el problema de las naciones resurgía cada momento porque es tan ínsito en el hombre esto y fue quizá uno de los más penosos que el gobierno soviético debió enfrentar el más irreductible el más insoluble junto con el problema del surgimiento religioso un día Stalin que con sus famosas purgas había destruido todas las élites nacionales porque la manera de liquidar la élite el grupo dirigente comenzó también a hablar de patriotismo ¿qué le pasó? ¿estaba enfermo? no fue a raíz del peligro que representaba Hitler para la Unión Soviética y la ulterior invasión del ejército alemán entonces fue a la Plaza Roja y entonces ahí invocando empezó el discurso invocando ¿cuándo? Stalin hubiera hecho esto invocando a los santos rusos a los guerreros de la antigua Rusia nunca se hablaba de esto de la Rusia imperial y dijo en ese discurso dejémonos inspirar en esta guerra por la imagen viril de nuestros grandes ancestros alexandr nevsky dimitri doskoy kosman minim dimitri poyarkin alexandr suborov y mikhail kuruzov kuruzov era el general ruso que había vencido a napoleón en la famosa invasión de napoleón recuerdan a Rusia bueno así que a raíz de la guerra empieza a hablar de patriotismo porque ellos usan las palabras de acuerdo a las necesidades no hay una ideología sobre la marcha el asunto una vez terminada la guerra mundial la gran guerra patriótica la llamaban ellos patriótica patria patriótica y con la victoria de los aliados aparecería un nuevo concepto ahora como hace una vez que habían destruido la patria también promovida por Stalin la soviésca y arrodina la patria soviética no la patria rusa no la patria ucraniana la patria soviética unen el concepto de patria con los soviéticos soviéticos quiere decir las asambleas digamos los grupos la unión la unión de repúblicas soviéticas no implica un lugar sino una ideología podríamos decir la novedad consiste en que el sustantivo patria se lo une no con una tierra como en lo natural una tradición o una cultura sino con una ideología la soviética patria soviética un invento y ahora sí y solo en este sentido podía retornar de manera definitiva todas las glorias antiguas pushkin lermontov gogol neski suboro kutuzov este general y tantos otros encolumnados en las filas soviéticas todos ellos preludios del mundo soviético asumidos por el patriotismo soviético en nombre de este patriotismo se exaltarán las hazañas de la guerra y de él brotarán las energías necesarias para lanzarse a la construcción de grandes empresas canales oleoductos y ferrocarriles todo por la patria soviética sagazmente observa un gran sovietólogo francés Bessançon que esta noción de patriotismo soviético fue empleada como un arma predilecta en el arsenal de las técnicas de combate contra el nacionalismo verdadero apenas resurgía algo ucraniano algo en Lituania algo en alguna república soviética fin de los años 60 aparecieron en la URSS libros y artículos que exaltaban la idea nacional bolchevique pero servida en una salsa nueva de tipo neo-eslavófila Rusia tiene una misión peculiar que cumplir en el mundo eso lo habían dicho siempre los rusos los tories y todos pero ahora ¿cuál es esa misión? la instaurar digamos propagar la revolución soviética un aspecto que tengo otros capítulos de cómo por ejemplo hace con el ejército acá hay varios veo algunos militares hace como hicieron como destruyeron el ejército zarista y crearon el nuevo jato soviético es muy interesante eso porque es una experiencia práctica histórica que se realizó cambiar pero esto es una revolución no un golpe de estado como hacían acá nuestros militares tomaban el poder echaban unos vagos que estaban antes hacía unos caminos unos puentes y listo entregaban el poder al siguiente vago que venía y no una revolución significa dar vuelta a todo el país dieron vuelta dieron otro país iniciaron algo novedoso por lo menos respecto a lo que había antes voy a pasar a otro aspecto ahora un capítulo que a mí me encanta por eso lo elijo entre otros comunismo como religión como una religión invertida no es simplemente un proyecto político como tantos otros que conocemos tema de particular trascendencia el marxismo es enemigo frontal de la religión el odio así como la patria y la religión de los y patria son sus enemigos así como el odio al misterio la lucha contra el misterio es el paz o sea es la pasión que dinamiza su filosofía esclava del tiempo presente inmanentista no medita jamás sobre el sentido del sufrimiento de la muerte sobre el minusvalor de lo efímero sobre la eternidad sin embargo la lucha del comunismo contra la iglesia contra Dios no es la de un ateo escéptico estilo occidental un ateo un agnóstico sino la de un creyente invertido la del que cree pero en la antireligión lo hace con una especie de fe este trabajo esto es lo que caracteriza y que a mi me da una esperanza de que los rusos como pasa como en España como dicen los españoles van siempre de estado de un cubro o van con palmas de ramos o van con un garrote pero no pueden liquidar la relación religiosa si no la entienden bien la entienden al revés pero está no cabe el ateo frío digamos que se queda en su casa Marx Marx no inventó la concepción del mundo que proclama como sabemos Marx sacó se inspira la filosofía burguesa del siglo XVIII toma de ahí el materialismo y de la sociedad capitalista del siglo XIX la visión economicista pero todo lo revistió de colores metafísicos y casi religiosos poniendo en ello esperanza de salvación para Marx la religión para eso era un judío Marx o sea transpone el judaísmo pero tiene una concepción judaica digamos así religiosa de la vida de la vida para Marx la religión no es tan solo una ficción la religión cristiana o una idea falsa es una máscara tras la cual se oculta el enemigo a mí me contaba un ucraniano amigo mío que una vez al principio estaba Lenin creo que era si Lenin estaba en el Kremlin y abajo había una procesión todavía en los primeros tiempos de Lenin que se podía hacer procesiones por la calle uno le preguntó en una conversación Lenin preguntó ¿quién es el principal enemigo nuestro? y le dijeron los capitalistas no le dijo él los nacionalistas no el principal enemigo son esas viejas que van por ahí por la calle ese es nuestro enemigo o sea viendo en esas viejas un resumen de la religión que él odiaba por eso como dice un escritor siempre que Marx haga una clasificación de valores coloca la religión en la vereda de enfrente en el sistema de valores opuestos que él combate y trata de revolucionar comienza Marx por afirmar que Dios no es sino una proyección que el propio hombre realiza de su esencia una idea que le viene de Feuerbach espíritu penetrante sin duda el más genial de los filósofos ateos del siglo XIX quien ha traído por el problema del hombre trató de convertir la teología en antropología o sea en vez de Dios estudiar el hombre en realidad según Feuerbach no es el hombre el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios sino que es Dios que ha sido hecho a imagen y semejanza humana para crear a Dios el hombre se ha vaciado dice él se ha empobrecido se ha despojado en orden a enriquecer a ese Dios inventado por su imaginación el hombre miserable posee un hombre rico muy bien por eso es que Marx diriza que haría digamos aquella esa máxima que luego figuraría en todos los muros soviéticos yo los he visto en varias partes estando paseando por Rusia o recorriendo Rusia la religión es el opio del pueblo la religión es un obstáculo para la liberación del hombre para el ejercicio de su poder para la realización de su felicidad porque le promete bienes ilusorios un cielo que no existe y adormece su conciencia con la promesa de vanas esperanzas ultraterrenas en detrimento de lo único verdaderamente real el proyecto del Marx es un proyecto transhumano preternatural digamos yo creo no es simplemente un partido chupolítico es otra cosa será un proyecto de impostación satánica hay un autor protestante que me interesó mucho cuando leí en su momento hace años Burbrandt se llama un libro que se llama Marx y Satán donde yo analizo ese libro acá en el mío y cuenta como en la juventud ya desde joven desde chico había escrito había escrito un verso dice decía deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto dice él en un poema que se llamaba invocación de un desesperado un título tremendo y en otro de sus poemas leemos llamé al demonio y vino no perdón este un poeta que le mucho admiraba Rehaine decía y le gustaba llamé al demonio y vino su cara con admiración puedo observar no es horrible no es contrahecho es un hombre encantador y seductor la ideología además no nace de la pura lucubración intelectual nace de su satanismo de su resentimiento envidia de su ira que lo convierte en un ideólogo apasionado movido por el odio y la rebelión para quien la revolución no es solamente un fenómeno de cambio violento sino que adquiere dimensiones metafísicas de un desesperado combate satánico contra Dios y el orden natural como expresión esta de la voluntad divina impuesta a la sociedad humana por eso no en vano Pionce en su encíclica Divini Redentoris calificó al comunismo de satánico a sote y de dijo intrínsecamente perverso fue Dostoyevsky quien en una de sus obras principalmente en varias obras por ejemplo Crimen del Castigo El Adolescente Los Hermanos Caramazos pero sobre todo en Demonios esa obra se ha traducido mal en el ruso se dice Viesi que quiere decir Demonios se ha traducido Los Endemoniados Los Posesos no es exactamente la palabra de Demonios pero predijo puntualmente el drama del siglo XX pero anunciando con la autoridad de un profeta que en nombre del progreso y la emancipación se preparaba una gran rebelión contra Dios a escala sin precedentes decía el gran Dostoyevsky él estaba seguro de que el liberalismo acabaría por engendrar el socialismo en la tesis de su novela Demonios una de las más lindas a mi juicio de Dostoyevsky lo demuestra que de padres liberales nacerían los hijos socialistas la torre de marfil soberbia de la autosuficiencia liberal a la que se habían en la que se habían encerrado dice Dostoyevsky los padres liberales como los Stefan Bergovensky protagonistas de la novela Demonios se convertiría fatalmente en la torre de Babel una nueva torre del nihilismo de sus hijos socialistas como los Piot Pergovensky este chico iba a ser socialista y el padre que era un ideólogo liberal sentado en su escritorio haciendo diagnósticos y hablando en francés porque era el idioma cheto en aquel tiempo en Rusia veía que su hijo rompía vidrieras mataba gente y le dice a su hijo Pedro Piotr ¿cómo haces esas cosas? papá no hago más que llevar hasta el extremo lo que tú piensas y no te animas padres liberales los hijos socialistas el leísmo abstracto y teórico se transforma en ateísmo concreto y práctico el mal inconsciente en destrucción consciente en titanismo del mal el estadio preparatorio bajo el signo del liberalismo se abisma en realidad se abisma en el nihilismo que me parece sumamente interesante admirablemente captó Dostoyevsky que la esencia del socialismo no es sino de índole teológica que primeramente dice relación a Dios y a la inmortalidad si el hombre quita de su horizonte a Dios y a Cristo dirá Dostoyevsky habrá de sustituirlo por algo dice el hombre no puede vivir sin arrodillarse no se soportaría ninguno sería capaz de ello y si a Dios rechaza ante un ídolo se inclina de madera de oro o imaginario idólatras son todos no ateos dice en una de sus novelas ese ídolo no será sino el hombre y dice pone este diálogo fantástico él viene y su nombre será hombre Dios y el otro le pregunta Dios hombre no hombre Dios que allí está la diferencia la literatura rusa establece una distinción esencial entre la idea del Dios hombre sinónimo de Cristo que es el Dios que se hace hombre y la de hombre Dios el hombre autodivinizado que subiendo orgullosamente por los peldaños de su soberbia a la torre de Babel encarna el espíritu del anticristo el teandrismo se opone al antroteísmo la rebelión contra Dios se consuma en la divinización del hombre los hombres Dios coaligados constituyen el socialismo todavía no había comunismo en la época de Dostoyevsky en la visión profética suya quien llega a hablar de una iglesia de ateos habla Dostoyevsky como propósito cuyo propósito es instaurar el cielo y la tierra lo que yo propongo dice uno de sus personajes no es ninguna canallada sino el paraíso el paraíso terrenal y otra cosa no puede haber en la tierra le hace decir a Shigalev uno de los demonios era un grupo de demonios de su novela un grupo de estudiantes universitarios los demonios con ojos de águila percibió Dostoyevsky el antagonismo de las dos ciudades de San Agustín se produce un choque dice entre las dos ideas más opuestas del mundo el hombre Dios ha encontrado al Dios hombre se han enfrentado Dostoyevsky concibe este encuentro como un enfrentamiento frontal tal será el tema de su novela demonios como digo que fue la más la más genial extraordinaria visión del bolchevismo por anticipado presentado como un consentimiento histórico político a la tentación satánica del seréis como dioses claro que este intento de comunismo de ser una nueva religión tiene raíces en el alma rusa el alma rusa que yo estudio en el primer volumen era demasiado religiosa para que consintiese simplemente a la tentación del ateísmo frío del occidental fue necesario ofrecer una religión al revés en que el socialismo y el bolchevismo apareciese como una fe más que como una política Berdiayef nos ha dejado a este respecto este texto notable dice el comunismo pretende ser una nueva religión y exige para su realización grandes reservas de energías religiosas y una fe ilimitada el ateísmo comunista no es un movimiento laico de libre pensamiento exige la adoración religiosa del proletariado como pueblo elegido de Dios diviniza la colectividad social llamada reemplazar a Dios y al hombre el comunismo crea una nueva moral que no es ni cristiana ni humanitaria posee su teología ortodoxa crea su propio culto por ejemplo el culto de Lenin su propio simbolismo sus fiestas el bautismo rojo los funerales rojos el comunismo posee sus dogmas obligatorios para todos su catecismo condena las herejías excomulga a los herejes este carácter religioso del comunismo encuentra un terreno propicio en el alma del pueblo ruso y en el tipo religioso de su especie el pueblo ruso pasa de una edad media a una nueva edad media y solo sus capas superiores han conocido la época del renacimiento el hombre ruso no se inclina a renunciar a la fe cristiana en nombre del racionalismo y del escepticismo ilustrado tiente más bien a acatar una nueva idolatría los comunistas rusos no son escépticos y por lo tanto los escépticos de occidente los comprenden difícilmente y por eso yo voy desarrollando luego no tengo tiempo aquí de lo que podría ser el credo del marxismo hay verdaderamente un credo y pongo que el origen judío además como antes comenté lo llevó a esperar él también en un mesías ya no personal sino de clase el mesías de idea el mesías sería el proletariado precisamente que llegaría a la cruz y por el dolor por el despojo este proletariado despojado por el capitalismo salvaría redimiría lugaría el paraíso en la tierra esto más o menos por eso digo él tiene una concepción profundamente marcada por el judaísmo Verdeaes insiste mucho sobre el influjo judío en el pensamiento de Marx y esto lo desarrollo más largamente como se ve aquí obviamente no puede hacer pero así como hay un credo en el marxismo por sobre hay también un culto como nos decía Verdeaes hubo fiestas había una especie de comisión de fiestas soviéticas que estudiaba la nueva navidad las fiestas que había que poner cómo llegar al público una liturgia redactaba una liturgia tiene libros de liturgia bautismos soviéticos casamientos soviéticos todo todo se retomaba podemos decir sobre todo que el mundo soviético la experiencia soviética hizo intento una cosmovisión no fue un partido político los comunistas no podían aceptar como los liberales que la religión era un asunto privado eso nunca nunca jamás que interesa solo la intimidad de la conciencia cuando más denunció la religión como opio del pueblo como el mayor obstáculo para la liberación de la clase obrera y de la humanidad estaba afirmando implícitamente que no se podía hacer de ella un asunto privado es un tema de combate social por eso nunca quiso derisa la socialdemocracia rusa que era liberal nunca hubiera aceptado tal semejante tal cosa así los socialdemócratas se sentían excluidos de la fila pero ellos nunca hubieran excluido a los cristianos eran liberales eran tolerantes con todo por eso la socialdemocracia no tenía una concepción del mundo era un partido político más cambio el comunismo quiere ser ante todo una concepción del mundo una Welt und Schaum como dicen los alemanes a la que nada escapa y por eso no teme declararse totalitario es decir intenta ser abarcador de la totalidad la cosmovisión entonces soviética es absolutamente fundamental para entender así hemos hablábamos entonces del santoral soviético santo principal era Lenin ejemplaridad total para el pueblo ya se trata del comercio con el occidente cualquier tema el peligro de la infiltración de idea disolvente construir estaciones termonucleares Lenin ha citado siempre como las sagradas escrituras una enorme imagen recibe suya recibe a los niños cada mañana en el hall del colegio junto a Lenin lo mejor detrás de él son venerados los otros santos y mártires de la geografía soviética Marx Engels Pavlik Morosov aquel chico aquel chico que sufrió digamos el martirio por haber delatado a su padre esa liturgia soviética yo la desarrollo largamente porque es muy interesante lástima que aquí no lo puedo hacer la revolución la revolución de las fiestas para formar una sociedad esto es un tema interesante la pascua roja los ciudadanos debían cambiar de nombre nuevo bautismo renacer ya no debían llamarse más Pedro Juan cómo va a ser eso nombres cristianos a las niñas se las podía bautizar con otro nombre por ejemplo se les llamaba Atlántida un nombre poco poético Atlántida Pérez e industria se llamaba otra Isis Traviata había que cambiar los nombres y a los chicos Esmeralda que en ruso es masculino Genio González Singapur Trotsky evocó con manifiesta satisfacción la popularidad de nombres como Octubrina Octubre la revolución Ninel Lenin al revés etc en 1964 se celebró un congreso en la Unión Soviética consagrado a los ritos estudiaba cómo debían ser los ritos una como dije creación de ritos que adquirió un carácter orgánico cada república tenía una comisión parecida a la sanóloga como creación para el culto del Vaticano formada por etnógrafos sociólogos e ideólogos todo es bueno para atraer al público en estas nuevas fiestas donde el vodka corre generosamente por cierto para ser más entusiasta y bueno como digo detrás de todo esto está el tema de las dos ciudades que es tan importante como dice Verdiay es solo una religión puede tener la pretensión de encerrar la verdad absoluta solo ella puede empeñarse en dominar a las almas pretensión que no abriga ningún gobierno en ninguna política el comunismo persigue a todas las religiones porque el mismo es una religión la religión auténtica que no admite falsas religiones a su alrededor es la religión del reino de este mundo la negación definitiva del más allá de toda espiritualidad y su materialismo revista un carácter místico y espiritual un reino sagrado teocrático que se le pide honores no solo como a César sino también como a Dios y un estado así no puede tolerar ninguna iglesia a su alrededor a menos que no sea temporalmente así que entonces estas serían las ideas de cómo se logró esta exaltación del hombre este carácter religioso mejorante y religioso y militante del comunismo es lo que le confirió cierto atractivo este carácter son precisamente los aspectos del socialismo que escapan de los marcos puramente económicos o políticos son estas facetas místicas religiosas místicas lo que puede explicar la fuerza de atracción que manifiesta que manifestaron la doctrina socialista su poder de convocator y su influencia sobre todo sobre la juventud y termino ya diciendo que así como la iglesia que hablamos del cristianismo y la cristiandad que son dos cosas diferentes cristianismo es cuando hay personas individuales que siguen la idea del evangelio cristiandad en cambio es cuando el evangelio impregna el orden temporal la política el arte la economía la cultura bueno también hubo un sovietismo podríamos decir y una sovietidad podemos inventar ese término neologismo o sea lo soviético como idea que tienen los privados pero hay un sovietismo es decir un sucedaño de la cristiandad sovietidad mejor llamémoslo este neologismo para expresar el anhelo marxista de impregnar de socialismo el entero orden temporal cultura arte política todo por eso el socialismo soviético jamás aceptaría el laicismo liberal tal lejísimos de él no admitiendo que la religión sea entendida como una cosa privada por ende quiere impregnar con su doctrina todas las franjas del ámbito temporal sin dejar ninguna Verdiayef considera que el comportarse de este modo imitaba a su manera el proyecto impregnante de la edad media cristiana de la de la cristiandad medieval bueno él dice Verdiayef que buena parte de la culpa de la aparición del comunismo la tenemos nosotros los cristianos felones traidores que cediendo a la tentación liberal hemos renunciado a impregnar de evangelio el orden temporal hemos renunciado a la cristiandad e incluso al cristianismo posteriormente el bolchevismo ha tomado cuerpo en Rusia dice Verdiayef porque yo soy lo que soy porque no había en mi reales fuerzas espirituales esa fuerza de la fe capaz de mover montaña el bolchevismo es mi pecado mi falta es una prueba que se me ha infligido por el sentido que yo no he obviamente todo esto llevó a crear un hombre nuevo soviético yo hablaba siempre del hombre nuevo otro lenguaje bien cristiano cristiano expresión de San Pablo el hombre nuevo soviético bueno pero yo no puedo seguir indefinidamente porque ya es hora entonces he adelantado un poco el libro a ver si lo compro no sean tan canallas gracias aplausos